¿Qué está pasando en estas horas con estas temperaturas que estamos teniendo? Muchos hablan de eso del veranito de San Juan, no sé si viene por ese lado, pero bueno, vos tenés siempre la certeza de estos datos, de lo que estamos atravesando en este momento. Así que te escuchamos, Brian. Sí, bueno, se terminó cumpliendo lo que es esta masa de aire cálido, ¿no? Que está afectando gran parte de la zona central. Esto se debió también a un sistema de alta presión sobre el Atlántico, un sistema de baja sobre el Pacífico, generando el ingreso prácticamente de aire cálido constante y está haciendo que tengamos prácticamente un mini veranito. La verdad que se terminó cumpliendo porque lo veníamos adelantando ya desde la semana pasada con mucha antelación, pero bueno, los modelos terminaron confirmando y ahora la situación actual también termina confirmando esta situación en donde gran parte de la zona central y norte del territorio nacional con temperaturas algo elevadas, ¿no? Para la época, en donde hoy, por ejemplo, esperamos prácticamente una máxima de 26 grados. Mañana sábado esperamos una máxima de 27, con una mínima de 20, 21 grados. O sea que fíjense qué notorio que va a ser, por eso mucha atención con los alérgicos, con estos cambios de temperatura que vamos a ir teniendo, porque el domingo ingresaría lo que es un pulso de aire frío débil, por eso no vamos a tener un marcado descenso térmico, pero vamos a tener lo que es primero la probabilidad de algunas precipitaciones que se den durante la madrugada mañana, y luego ir mejorando a partir de mediodía con vientos del sector sur, que nos va a dejar prácticamente un leve descenso el lunes y martes. O sea que lunes y martes tendríamos mínimas de 14, 15 grados, con máximas de 20, 21, con muy buen tiempo, pero eso va a ir generando que esta rotación de vientos, el miércoles y jueves, sea muy, muy notorio el aire cálido. Vamos a llegar a prácticamente 29 grados este jueves, en donde el viernes lo vamos a ir siguiendo muy de cerca, porque ahí sí esperamos una masa de aire frío, como tal cual se ven en el color azul y violeta. Ese aire frío en la altura va a ir generando una interacción con la masa actual de aire cálido y húmedo, y esperamos ya que podríamos ir advirtiendo la probable formación de tormentas, en donde algunas pueden ser fuertes. O sea que a corto plazo vamos a tener aire cálido, como veníamos teniendo, mucha precaución en rutas y accesos a la provincia, porque vamos a tener neblinas y bancos de nieblas bastante intensos por esta masa de aire húmedo, y obviamente se va a perdurar por lo menos hasta el domingo, en donde el viento sur se lleve un poco las condiciones, este lunes y martes, pero el martes, a partir del martes por la noche, miércoles y jueves va a ir afectando este calorcito, que va a ser muy notorio, y atención porque el viernes empieza otro marcado de descenso, ahí sí podríamos decir que vamos a tener un marcado de descenso térmico, en donde el fin de semana, en el Día del Padre, podríamos decir que al momento tendríamos buenas condiciones, pero ambiente frío. Va a ser muy marcado el descenso del jueves al fin de semana, así que a no guardar el acolchado, dejarlo en la silla, porque por más que usemos la remerita esta semanita, y obviamente va a haber que cuidarse, por sobre todo los niños y niñas y personas adultas. Brian, preguntarte, digo, de este cambio del domingo al lunes, ahí tenemos precipitaciones también, lluvias. El domingo por la madrugada mañana, antes de que ingrese el aire frío, es muy probable que se den algunas precipitaciones, no tormentas fuertes, porque en realidad eso se va a dar más sobre todo por sobre la zona central de la provincia de Buenos Aires, parte de Córdoba. En nuestra región esperamos algo de inestabilidad, obviamente un aumento de nubosidad, pero es muy baja la chance, o sea que podría darse o no según el ingreso de aire frío, que a partir del mediodía va a comenzar a limpiar, nos va a dejar una muy linda tarde, pero vamos a tener ya un leve descenso el lunes y martes, por lo menos temperaturas más agradables a las que esperamos esta tarde y mañana sábado. Bien. Dentro de lo que muchas veces, yo sé que la ciencia siempre va a la certeza, lo que tiene que ver, pero esto de los mitos, que nosotros siempre hablábamos del veranito de San Juan, un poquito más adelante, ¿esto es así, es una corriente que ingresa para esta época? Sí, bueno, generalmente por la estadística que estamos viendo, se adelantó un poco lo que es el veranito de San Juan, que se ve prácticamente casi cercano al 24, y en esa fecha obviamente terminan dándose estas temperaturas un poco elevadas, ¿no? Por eso, fíjense la diferencia térmica, acá estamos esperando 27, pero el norte de la provincia de Santa Fe espera 30, y ni hablemos de lo que es Chaco, y noreste de Corrientes, superando los 32, 33 grados, o sea, va a ser muy notorio ellos el cambio de masa de aire la semana próxima, ¿no? Por eso, se dan dos ciclones, o sea, por así nominarlo, un sistema de baja que va girando en sentido horario, el sistema de alta en sentido horario, y va a girar un canal bien derecho para que ingrese aire cálido y húmedo como el que vamos a tener esta semana, pero va a perdurar por lo menos hasta el jueves, acuérdense de esto, miércoles y jueves próximo, bastante calor por la época, y después del viernes, siguiendo muy de cerca las probables tormentas fuertes con este posterior descenso tarde. Bien, puede ser para la otra semana, entonces, como marcabas también, ola polar, que nosotros hablamos, o no, o directamente frío. Sí, no se denomina ola polar por el sentido de que tenemos que tener tres días consecutivos de un descenso térmico, es cuando denominamos una ola de calor que tiene que superar varios intervalos, lo que sí podemos decir cuando ingrese una masa de aire frío de origen polar, ahí se la podemos denominar que sería prácticamente llegando al viernes próximo, ahí nos va a dejar un marcado descenso térmico, polar lo denominamos porque viene, o sea, aire antártico que se ingresa a la región central y va a llegar hasta el sur de Brasil prácticamente con este marcado térmico. Da casualidad que tenemos un fin de largo porque va a ser feriado el próximo, por eso lo vamos a estar siguiendo muy de cerca, pero a partir del sábado mejoraría en estas condiciones de tiempo, pero con mucho frío en la región, por eso van a descuidar los abrigos, porque lo vamos a utilizar ya llegando al próximo fin de semana. Bien, Brian, preguntarte, porque te tenemos justo ahí y uno quiere abordar todo esto, pero se nos hablaba de que hemos tenido el mayo más intenso en frío en lo que han sido los últimos 60 años. ¿Esto realmente es así avalado con temperaturas frías para lo que ha sido la época de mayo? Sí, en realidad es para horas de debate, pero ¿por qué? Lo voy a hacer lo más conciso posible. Porque es según de dónde tomemos la temperatura. O sea, podemos denominar que no es lo mismo tomar la temperatura media, por ejemplo, de Rosario o alrededor o el sur de la provincia del café que Buenos Aires o el norte del territorio nacional. En este caso, por ejemplo, con las estadísticas nuestras que tenemos, sí podemos hablar de que es el mayo más frío de los últimos 12 años, o sea, estadísticamente, ¿no? Porque si vamos al mayo más frío del año podríamos ober también la teoría del calentamiento global porque si vamos al calentamiento global no registraríamos fríos anuales, ¿no? Por eso hay que ir viendo de dónde se toma la situación pero sí podemos obviamente denominarlo como el mayo más frío de los últimos 10, 12 años en nuestra región, particularmente lo que es Provincia de Santa Fe por las temperaturas registradas, por el aire frío que se adelantó como épocas anteriores. Es muy notorio esta época porque en realidad estamos bajo una situación de neutro, el fenómeno del niño y la niña y eso está haciendo que sea completamente distinto a los últimos 3 años que veníamos con una niña con otoños e inviernos prácticamente casi nulos en donde decíamos ni existe el otoño ni existe el invierno, bueno, por eso está siendo muy notorio este otoño y en donde en invierno vamos a tener temperaturas acordes a la época con lluvias acordes también a la época que en realidad no vamos a tener mucha diferencia de lluvia porque es la estación en donde menos llueva normalmente pero vamos a tener temperaturas frías como las que solíamos tener, aunque estábamos muy desacostumbrados y tenemos prácticamente poco recuerdo en los últimos años. Último consejo entonces salir y siempre con el abrigo, tener ahí el abrigo en el coche, a mano, no guardarlo. En este caso para este fin de semana recomiendo el remerito, una bebida muy fresca, obviamente algunos angullitos, si salimos tarde y volvemos a la madrugada, atención en rutas y acceso a la provincia por las neblinas banco de niebla va a ser muy intensas y hablemos de lo que es las zonas rurales, no va a ser muy marcado, acuérdense de esto este fin de semana porque hasta que entre el aire frío el domingo al mediodía por lo menos la humedad va a perdurar en la región y después el resto le arremelito obviamente algún abriguito para lunes y martes porque el miércoles y jueves vamos a volver a las temperaturas veraniegas en donde el fin del próximo ahí volvemos a la prazada prácticamente.